Como veis el nombre S de Spectres Y a algunos os sonará A otros no S de Spectres fue una serie que tuvimos el año pasado En Football Manager 2017 En la que los jugadores del equipo Eran suscriptores Va a acabar en... no sé en qué va a acabar No tiene banco ¿Qué nos metemos? ¿Qué otro ha jugado más? Vamos a ver, ojo, cambra Comenegas, ahí, ahí, guardia, gol, joder No lo vamos a intentar, ojo a la falta Ojo a la falta, pone la falta No remata nadie, el rebote, Sánchez Comenegas, gol, joder, gol, bien Este inventado, eh Bueno, pues yo no me voy a quejar Ojo, Lorca, qué pasado Me ha atravesado el balón ¿Qué pasa este partido? Está muy movido este partido Oye, yo no sé por qué Yo no sé por dónde me meten los goles Ojo a la contra, ojo a la contra, ojo a la contra Que vuelva a aparecer, vuelva a aparecer Y ojo a esa contra, ojo a esa contra Ojo a los espacios que han dejado Ojo a Martín Pastor Joder, tío Pero quieto ahí porque la serie no va a ser en Football Manager Va a ser en FIFA 18 Convertirnos en leyenda Domingo 24 de junio A las 9 Domingo 24 de junio Edmund Sun py版 Domingo 24 de junio S Guión Domingo 25 Gracias por ver el video.